No solamente aquellas personas que tuvieron la bien participar con sus altares o personificando a la Catrina o al Catrín, para que el próximo año seamos más los que nos atrevamos a participar y a engrandecer este tipo de manifestaciones artísticas, culturales y de rescate de nuestras tradiciones. Vamos a construir más eventos de esta naturaleza porque son lo que nos permite a todos los que aquí vivimos encontrarnos cara a cara, integrarnos como sociedad. Obteniendo el primer lugar de esta bonita noche, vamos a recordar lo que la Catrina nos dice, que estamos de pasadita por esta vida. El primer lugar es la guardería ABC. De 43 niños, se llaman en Mocio Sonora de la guardería ABC. Aproximadamente a las 3 de la tarde, mientras los niños tomaban su siesta. Lo que provocó la asfixia de muchos niños, otros muy afortunados, fueron 49, convirtiéndose y recitando con... Me dio cuerdas de las cosas.